Tenemos que grabar algo más que los pasaditos para probar lo que están haciendo estos hijos de puta. Vamos por aquí. Va. Venga. ¿Qué cojones es esto? Aquí no hemos estado nunca, ¿no? No. Va, vamos. ¿Qué cojones es todo esto? Parece una sala de operaciones. Mirad. Todo el material farmacéutico es de Otox, la empresa de tu padre. ¿Y si había alguna duda de que experimentaban con personas? Toma, que lo hacían aquí mismo. Seguro que lo hacían con huérfanos que vivían aquí, cuando esto estaba lleno de nazis. Con el abuelo de Marcos de Jefazo. A lo mejor fueron los nazis los que montan motos. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Seguir experimentando? Porque todas estas cosas parecen bastante modernas. Por favor. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy bien, estoy bien. ¿Pero cámara? La cámara funciona. La cámara está bien. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Seguir corriendo! ¡Seguir corriendo! ¡Seguir corriendo! ¡Seguir corriendo! ¡Seguir corriendo! ¡Abre, va! ¡No se abre! ¡No se han enfocado! ¡Pred! ¡No! ¿Ahora? ¡Nada! ¡Vamos, hay que buscar otra salida! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Ya está? ¿Se acabó? ¡Seguir corriendo! Son los perros. ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No os vamos a matar! ¡No os vamos a matar! ¡No os vamos a matar! ¿Me vas a matar o qué? ¡Hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta, Bartos! Venga, vámonos de aquí. Por la puerta del bosque. ¡Va! ¡Va, va, va!